Te quiero hacer el amor Te quiero hacer el amor Entrar en descontrol Desbordar la pasión, baby Si quieres hablar de amor Pues hablamos de amor No deseas el sol, baby La verdad es que no puedes Aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby Porque ninguno hace lo que tú haces por mí Me levanto y enrolo uno a la mañana Mientras yo reviso el celu pa' contarle a mis panas Que ayer hicimos lo que nos dio la gana Por más que me tire la mala Tú conmigo siempre ganas Cuando yo me dejo ver Le meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora su ex Yo no estaba en la fila, pero sigo next Cuando yo me dejo ver Le meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora su ex Yo no estaba en la fila, pero sigo next Baby Te quiero hacer el amor Entrar en descontrol Desbordar la pasión, baby Si quieres hablar de amor Pues hablamos de amor No deseo sexual, baby Y la verdad es que no puedes Aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby Porque ninguno hace lo que tú haces por mí No sé por qué, pero no sales de mi mente Me la paso pensando en ti frecuentemente La forma de querernos tú y yo es tan diferente Y no es monótona como la de otra gente Yo perdí contigo, baby, hace rato Si me citas por desamor me voy en desacato Rompiendo la cama tenemos un campeonato Nuestra locura es para siempre, te firmo un contrato Cuando yo me dejo ver Le meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora su ex Yo no estaba en la fila, pero sigo next Cuando yo me dejo ver Le meto como si tuviera dura ser Esa que era su novia, ahora su ex Yo no estaba en la fila, pero él dijo next Baby, te quiero hacer el amor Entrar en descontrol Desbordar la pasión, baby Si quieres hablar de amor Pues hablamos de amor No es solo sexual, baby Y la verdad es que no puedes Aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby Porque ninguno hace lo que tú haces por mí Baby, te quiero hacer el amor Entrar en descontrol Entrar en descontrol Desbordar la pasión, baby Si quieres hablar de amor Pues hablamos de amor No es solo sexual, baby Y la verdad es que no puedes Aunque quieres estar aquí Yo te llamo mi baby Porque ninguno hace lo que tú haces por mí